¿Cómo nos pueden quitar lo que es nuestro por derecho? No hay justicia. Me han dicho que en las concepcionistas ya entró en rigor la prohibición de sirvientas y esclavas. Es inaceptable. Este ascetismo nunca ha sido parte de la orden Jerónima. Nunca. Si quisiera vivir como Carmelita, me habré quedado en esa orden. ¿Y la virreina? ¿Por qué no hacemos algo para ella? Hazla venir. Invítala bajo cualquier pretexto, Sor Juana. ¿Cómo cuál? Escribe algo. A la corte le encantan tus versos. No, no, no. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, Sor Juana. Mire, se lo estamos suplicando. Pero, Priora, yo no tengo tiempo de ocuparme de ella. Preparo mis lecciones, trabajo con la contadora del convento, el huerto... Dele prioridad a la virreina. Sería prudente disminuir las visitas a las Jerónimas. El arzobispo así lo ha solicitado. No veo por qué. Voy a visitar a Sor Juana, a leer poesía y aprender. Lo siento, excelencia, pero no puedo aceptarlo. El arzobispo también ha prohibido recibir oblaciones y dádivas. No es tal padre. Necesito dos bulas papales. A juzgar por la cantidad. No se trata de bulas de lácticos. Para poder comer queso en la cuaresma. No. Necesito las bulas más costosas de la Santa Cruzada. Quizá haya algo que su excelencia no me haya confesado. Nada, padre. ¿Algún problema de salud? Gozo de excelente salud. Entonces, ¿para qué necesitaría una cristiana a ejemplar? Como su excelencia. Una indulgencia de tal magnitud. O mejor dicho, dos. Todos somos pecadores, padre. Y prefiero pagar por mis pecados en oro ahora que en el purgatorio después. No aguantaría el tormento. No estoy acostumbrada a sufrir. ¿Y por qué es eso, hermana? Porque un huevo se une y se fríe en la manteca o aceite. Y por contrario, se despedaza en el almíbar. Ya digo yo que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y mejor... Vaya a sus deberes. Me alivia que haya hecho caso omiso a mi desbarpajo. Vengo a darle un regalo. ¿Una bula de la Santa Cruzada? La vi tan preocupada que es lo menos que podía hacer. No es necesario que usted pague por mis culpas. Me temo que la culpa es compartida. Pago también por las mías. Usted no tiene culpa ni penitencia que pagar. Peque de pensamiento. Si el pecado no fuera tan grave, me alegraría de escucharlo. Disculpe, hermana. ¿Cómo dijo? ¿Con aceite o con manteca? Con manteca. Vaya, vaya. El velo. Hermana, por Dios. ¿Qué es ese ruido? No escucho ninguno, padre. La música. La música es prohibida en los comentos. Ah, es la virreina. ¿Cómo quiere usted que entretengamos a su excelencia si no es con música? Abra la puerta. Me temo que está prohibida la entrada a varones. Que tenga buen día, padre Alonso. Bendígame, padre, ¿por qué he pecado? Dígame, hija. La escucho. La carne mancha mi alma con sus apetitos. Me produce deseos deshonestos. Y siembra continuamente malos pensamientos en mí. Me visitan los demonios de la locura. Me poseen. Siento que estoy fuera de aquí. Tengo miedo de mi mente que parece tener vida propia. Pero sobre todo tengo miedo de mi cuerpo mundano. Besó la virgen. Que venció la carne y el mundo. Pero yo. Aunque viese abiertas las puertas del infierno. No sé si podría detenerme. Ahora veo cuán débil soy yo. Y cuán fuerte es la tentación. ¿Cómo hacer para resistir? No escuchas esto, Castaño. La vida y el juicio pierdo. La vida es la novedad. Que lo del juicio no es nuevo. Don Pedro. A lo que habéis dicho hacer réplica no quiero. Sobre si pudo o no ser, como decís, el suceso. Pero siéndole ya a todos notorios vuestros festejos. Sabiendo que Leonor falta. Y yo la busco. Y sabiendo que en vuestra casa la hallé. Nunca queda satisfecho mi honor. Si vos no os casáis. Y en lo que me ha dicho... ¿Qué le parece su excelencia? ¿Qué le parece su excelencia? ¿Me ha gustado? Pero quizá a Sor Beatriz le hace falta un poco de angustia. Tómelo en cuenta. Ahora ensayaremos el comienzo del acto tercero. Sor Juana. ¿Estás segura que esto no es sacrilegio? ¿Lo has hecho antes? ¿Por qué te preocupa tanto ahora? El arzobispo dice que... Que el teatro no es malo si se le dedica a Dios. Y así hacemos nosotras. ¿O no, hermanas? Sí. Vamos. Es una lástima que el hábito sea obligatorio. Así es muy difícil imaginar a un hombre. ¿Qué? Caballero, mi mano fresco y también con ella el alma. Y yo, señora, la acepto. Porque vivo muy seguro de pagaros con lo mismo. ¿Qué? ¿Se ha quitado todo? A ver. Qué hermoso ensayo. Si Dios me ha de castigar por amarla, merecido lo tengo, mi querida Lizy. Lizy. El nombre en clave que usaba aquí Bedú para su amada. Y ahora también el suyo. Arráncalo. Arráncalo. Estaba. Arráncalo. El nombre en clave que se le estaba grabando al alacrón. Qué hermosa mujer hay debajo de este hábito. Y es toda tuya. Amén. 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 Por él. Ya tanto que no te veo. De veras, mi dulce amor. Tú, tú, tú eres mi dulce amor. Amén. Amén. Te voy a quedarte aunque quede ciega. ¿A qué importas, Egalobe? Si vos es que son de la alma, también sigo el fe. ¿A qué importas, Egalobe? ¿Omnibus sanctis, et vovis fratres, cuya pecavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa? Adelante, Clara. Es solo una inspección rutinaria. Claro que sí. Le ruego permanezca fuera de su celda. No tiene permitido entrar hasta que yo haya terminado. Pero... Salga. ¡Gracias! ¡Sor Juana! Ábralo. Sor María, son asuntos personales. No quiero que me dirija la palabra. Ábralo. El amar a tu belleza es delito sin disculpa. Te pienso a cada momento del día. Te traigo conmigo, adentro de mí. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento. Pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Son solo poemas que siguen la tradición del amor cortés, padre. Doble falta. La primera porque esto es escandaloso. Y la segunda, porque como su confesor debo leer todo lo que escribe. ¡Todo! Se tratan la una a la otra carnalmente. Alicuo instrumento material, ¿y? Sor Juana. ¿De qué habla, padre? De utilizar algún instrumento para consumar el acto, como en el pecado de sodomía. Le ruego se detenga, padre. Son versos amorosos escritos en la tradición cortesana, nada más. ¿Y quién es la divina Lisi a quien le dedica sus versos? Sor Juana. Es... el amante secreta de Quevedo. Y de usted también. No será la virreina. Sus hermanas dicen cosas. La gente habla siempre, padre, y nada sabe. Este acto contra Natura se castiga donde se quemarán en el fuego eterno del infierno. No la meta a ella en este lío. Todo es culpa mía. se le olvida que yo también soy su confesor. Gracias a mí. Por supuesto que no lo olvido, padre. Es usted quien no lo debe olvidar. Yo no puedo pasar por alto este acto entre una monja y una virreina. ¿Qué clase de confesor sería? Yo lo cuide a usted. Por una vez en su vida cuídeme a mí. No a mi alma. A mí. San Juan. Estoy dispuesto a ayudarla. Si usted aceptara terminar su relación amorosa. ¿Qué quiere decir vuestra reverencia? Que la virreina no entra nunca más a este comento. Nunca más. Padre, por favor. No ponga esa condición. en interior e homine habitad veritas. En el interior del hombre habita la verdad. Esta correspondencia privada no tiene ningún derecho. De hecho, sí lo tengo. Como su confesor, lo tengo. ¿Qué es esto? ¿Quiere dinero? Mucho cuidado en cómo me habla, señoría. Esa no es la única carta que tengo en mi poder. ¿Qué busca entonces? La salvación de su alma. No voy a presentar acusaciones ante el santo oficio. Pero como su confesor y guía espiritual, me veo en la obligación de prohibirle volver a ver a Sor Juana. Por mí, bien pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Nicolás ha insistido en verla, su excedencia. Ha insistido tanto. He intentado detenerla. Su excelencia, ama a Juan Enel, le mando un mensaje. ¿Me pasa algo? Su excelencia, me admita la invita al convento y le pide la compañía el virrey. No me gusta nada esto, Sor Juana. ¿Qué es lo que no le gusta? La presencia de la virreina. ¿Usted personalmente me ha solicitado traerla para contar con su protección? Eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes del incidente de las cartas. le ruego perdón a mi soberbia al querer imitar al gran literato que vedo. Sé muy bien lo que escuché en su celda. Mire, madre, es la obra de teatro o nos quedamos sin sirvientas. Pero no quiero contrariarla. Me atengo a sus instrucciones. Cancelo si ese es su deseo. Yo en lo personal no gano nada más que distraerlo. ¡Basta! Ya no puede engañarme, Sor Juana. Ya no. Voy a permitir la representación por beneficio de las hermanas, pero muy a mi pesar. divina Lisi, permita los respetos cobardes que por indignos te pierden, que por humildes te hallen. No es su fano sacrificio el que llega a tus altares. Aún se halla indigno el afecto de poder sacrificarse. Y en el ser vuestro también asegura los aciertos, pues nunca podrá ser corto si se mira como vuestro. sor Juana Inés de la Cruz. todo el mundo habla de Buesa Merced. ¿Y qué le puedo decir de la Virreina? Su excelencia me honra con sus palabras. Felicidades, Sor Juana. Sin duda tiene el talento del que hablan. Su comedia espléndida. Me he divertido mucho. Tiene un sentido del humor estupendo. Las dejamos con el orgullo de un magnífico trabajo. excelentísima Virreina. Tengo el libro que me solicitó. ¿Quiere que se lo traiga o desea acompañarme por él? Nuestra priora Sor María lo acompañará con gusto su excelencia. ¿Tan adelante? Por supuesto. Mi señora. ¿Tan adelante? Creí que morí en tu ausencia. Mi padre no me lo sabe todo. La priora también. ¿Qué vamos a hacer? Negarlo siempre, querida Lucy. Y aprovechar cada segundo que nos podamos llorar. ¿Todo bien? Sí. Madre, pase por favor. Su excelencia. Sor María, le agradezco tanto sus atenciones para con nosotros. Hemos pasado una velada estupenda. Yo estoy encantada. no gustaría un vasito de rompope. Ande. Es muy amable priora, pero me retiro. La acompaño. Conoco el camino. Mi señora. Pero me lo aseguro me lo aseguro. Sí. Tú lo hermoso.